Bloquear la renovación del Tribunal de Cuentas y que sea una exministra del señor Aznar quien ahora mismo esté elaborando los expedientes vinculados con los políticos independentistas catalanes en fin, no deja de ser también un anacronismo que debería también el Partido Popular mirarse. No puedo decir que el Partido Socialista y que el gobierno de España trata de politizar las instituciones judiciales ellos bloquear precisamente e incumplir esas obligaciones constitucionales y acto seguido además ser exresponsables del Partido Popular los que estén precisamente elaborando esos expedientes. Creo que una cosa es absolutamente contradictoria con la otra. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.